Yo es un puto coñazo tenerlos todos directos separados, pero bueno, me llevo esto Me llevo la visión de rayo X porque es bastante buena O sea, me va a venir muy bien para la larga, si la pillas super pronto en el run está tochísima, en verdad No, despiste, salí de mi crecesor para ver esto directo, no me defraude Hombre, pero no salgáis de clase para verme, tío, luego me siento mal Luego me siento una mala influencia ¿Que yo no iba a clase en la universidad porque era un puto desgraciado? Sí, pero vosotros no tenéis por qué ser los mismos putos desgraciados que yo era Bueno, pues en verdad podría haberlo tirado para acá, si mongolo Muy bien esto, eh Y yo es que los putos personajes más débiles tienen que ser los más lentos, porque esto está feo No me gusta que el personaje sea lento ¡Guau! El bebé ese no está mal, suele tener buenas cosillas, ¿no? Hostio, loco Bueno, creo que voy a pillar esto Dos llaves, ok, bastante bien, de hecho Para los que se entran en el inicio del stream y en el mal directo no se preocupen Mucho le está yendo mal el stream Yo literalmente he bajado el bitrate y he bajado la calidad a 720 Si sigue yendo mal no puedo hacer nada, lo siento No, porque es que ya equivale a que el stream no se vea Mejor empieza a donar en la máquina, no, no, con keepers necesito el dinero Predición del piche Vamos A apostar, mis muchachos Justo yo Hoy creo que era el stream que más gente estaba teniendo Y justo no tengo mods en el chat Que mira que hay como 8 o 9 Y encima va mal Twitch, tío Que puto coraje, de verdad Ah, mira, acaba de llegar Dark Bowser No pasa nada, nos estaba criticando Judgment Puta casa Están Bowser y Juanpos Acaban de llegar, ¿no? Antes no estaban Venga, voy a seguir, gracias por el follow Ay 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 No, pues estaba yo, lo vi, lo juro A 720 ya me va el stream, hola Pues nada, esperaremos Dejaremos en los streams así Que es que no me gusta que se vean tan mal, tío Pero lo dejaremos así Lockdown, bueno I'm excited Y speed up Lo dejaremos así durante un tiempo Y cuando me den el partner Si me lo dan Que esperemos que no tarden demasiado Pues ya Intentamos Bien, pero pues igual lo tiro, ¿eh? No, porque no tengo dinero para hacer un pacto Una bomba me hace falta Se llama esta, aquí la sala del jefe ¿Qué cojones digo que voy a tirar, qué? Agua bendita Ahora lo han mejorado Ahora lo han mejorado No da tanto asco Menos mal que tengo más velocidad ahora que antes Voy a intentar terminar de limpiar todo Y ahora entramos también a la tienda Igual hay algo importante en la tienda Eh, ahora Hace como más daño En el splash No da putosida Como antes ¿O no? ¿Puede ser eso una Kioskard? Sería bastante guapo, la verdad Strength es muy buena Y era igual que es que no No sé usarla nunca O sea que me da igual Mucho mejor Pues gracias No sé Gracias Twitch por tu super calidad Que por lo menos ahora va mejor Ya está Imagino que vamos a entrar a la tienda Que hacía era igual Nunca me acuerdo la verdad Así que simplemente la ignoro Mmm Soy imbécil Igualmente Demasiadas salas con los pinchitos de los cojones Toca las narices un poco Mirad Paso Voy a pillar esto Vale, perfecto No sé Quién sabe Igual me sale algo importante Vamos a esperar Que vuelvan las mierdas estas Strength está bien Para llevarla Al jefe y tal De hecho A ver si la tiro me da más vida No Era porque quería probarlo Pero prefería probarlo ahora y ya está Si eso ahora vuelvo Y pillo Era walk o algo Es que no me acuerdo lo que hacía Se ve perfecto No me jodas Bueno, menos mal Hombre, se puede quedar mejor Se podía ver 1080 Y con 6000 de V-Ray Pero bueno No tuvo que bajar el V-Ray No pasa nada Y me jode Porque no me había podido hacer pacto Así que no venía a entrar Obviamente Y nada No me hace falta Cogerme otra carta Solo el stream de Pixel va mal Los demás stream Que ahí va bien todo Pero es que no tiene sentido Que me vaya mal O sea, es mi conexión Que no, tío Si es que estoy streameando Con la conexión perfecta Tengo 600 MB Tengo el indicador de conexión Que va súper bien No entiendo por qué está yendo mal Tengo literalmente la calidad Bajísima Bajísima Twitch le da prioridad a otros Claro Eso primero Twitch le da prioridad a otros streamers Si hay mucha carga en Twitch Los partners tienen siempre La prioridad de La mierda esta ¿Sabes? Del coso este Que no me sale No sé por qué De Del Transcoding, coño Pero bueno Vamos así, tío Por cierto Me ha dado un montón de daño La grapadora Tiene un pedazo de multiplicador De daño Keeper, ¿no? No sabía que tenía Un multiplicador de daño Tan gordo Keeper La verdad Vamos a Probar suerte Por favor Tengo cuatro bombas Vamos a usar Tres aquí dentro Ahí me va de lujo Antes que reiniciara No, imagino que a algunas personas Pues le irá mejor Obviamente Porque tendréis buen internet Y tal Si no digo que todo el mundo Tenga que tener súper buen internet Pero no entiendo A veces Bueno, mira De débil es bastante buena Pero con la calidad Que le he puesto Esto ya me sorprende mucho Os digo que Ah, por cierto Ya cambié el título del stream Que ya no es Jacobi Antes se podían poner otras resoluciones Sí, yo sé que en otros streams Sí, yo sé que en otros streams míos Se han podido poner otras resoluciones Ahora pues No me está dando Twitch Y la prioridad por Habrá mucha carga hoy en Twitch O algo ¿Hay un evento o algo, tío? Igual hoy tiene problema Twitch Porque yo sé que a mí Normalmente me deja Porque tengo bastante gente Tengo bastante gente viéndome O sea que el rollo 100 personas No es ser la persona Más famosa del mundo Pero Son bastantes personas Igualmente, ¿sabes? Y por eso Por eso sé que me lo ponía a veces Cuando hay 3 personas viéndome No me lo pone ¿Qué pasa si canjeo 10.000 derpins? Jodería mucho ¿Para qué nos vas a canjear? Para lo que tú O sea, canjealo si quieres ¿Te refieres para lo de los insultos? Pues Tengo que hablar 5 minutos Como una persona Buena No tengo el aviso En la La putada Por lo cual Tengo que estar pendiente Cuando lo canje Y cuando me dé cuenta Que lo has canjeado Es cuando empiece la cuenta Ahora le digo Otra celanía interesante Sí, la verdad es que está bastante mejor La esquina izquierda Se puso trambólica ¿La esquina izquierda? Ah, lo de arriba El Discord, tío El El rey de Discord Que se raya un montón No sé por qué se pone ahí O no Vale Muy bien de bomba y tal En ese aspecto estoy bastante contento Velocidad de ataque Y rango Diría quizá que me hace falta Un efecto interesante En las lágrimas Cosas así Buah, leche de almendras Sería súper chulo Hombre, la batería No está nada mal Igual no sé si me renta Porque no sé si saldría ganando No, no la vamos a coger Porque no es tan buena Como O sea, está muy bien Pero creo que no carga tan rápido Como pienso Porque ya me ha pasado más de una vez La batería Ya os digo Está bien Vamos a Hacernos esto Me ha dado No he podido ser suficientemente rápido Ahí está Es que este pavo Hay que ponerte siempre En el lado Para esquivarlo bien Vale Llevo el trozo de llave Es para el futuro Más que nada Para intentar hacer más pastos de ángel Vale, el tiro Uh, qué buena Qué buena, qué buena Pregunta ¿Es por pegar o por el daño? Porque si es por pegar Con Soymil Un segundo Ahora te leo bien Porque estoy en mitad de una pelea No sé por qué he puesto a leer Con Soymil o la leche de almendras Te enloqueces con ella Ya, ya, ya Es por el Hombre, no No quiero que me hagas el daño tampoco Esto es una puta mierda Vale, no sé qué es lo de la derecha Es lo que me voy a coger Pero no sé lo que es Así que lo vamos a mirar Es un ítem nuevo Eso seguro ¿Alguien sabe cómo se llama? Igual no es así Es un usable también Es que no es malo He desbloqueado ya Rock Bottom Sí, ya desbloqueé Rock Bottom Es que no es malo Pero Debería quedarme con la moneda Exacto Debería quedarme con la moneda Y cada vez que lo uso Saca más Más Bichos Entiendo Cada vez que lo uso Saca más bichos Nada, pero no me lo voy a llevar Saca más familiares Cuantas más veces lo use Lo pone en la En la Wiki ¿Cuánto queda de directo, tío? Pues no lo sé No sé cuánto queda de directo ¿Qué hora es? Una hora mínimo Voy a leer un segundo Vale Porque he quedado y tal Pero bueno Voy a ver para ahí El estado de cómo vamos de quedar Pues seguimos para adelante Imagino a ver si me tocan más salas de ángel Al final es lo que quiero La batería No, no me voy a llevar la batería No Creo que no es tan buena Como pensáis Con este ítem Es que creo que no da para usarla En todas las salas Entonces directamente ya es peor Y no me renta Realmente porque Contra un jefe Vale, la podría varias veces Pero No sé Pero revienta al ángel No, no estoy preparado Para una pelea Contra el segundo ángel No, no Creo que no Creo que no voy bien Para pelearme contra el segundo Esto está muy bien, ¿verdad? Ah, no Vale, pero con No, no No hace sinergia con esto O sea, no hace que se cargue Overtime Con nada De momento ¿Cuál es tu ítem favorito del pitch? No sabría decir Me gusta mucho Ítem de los nuevos Pero la verdad es que No te sabría decir La ciencia cierta Honestamente Vale Me está viniendo muy bien Lo de poder ver la sala secreta No os voy a engañar Qué buena está el agua sagrada La verdad es que la han mejorado Mucho, mucho, mucho Y se nota En its shows Ni una moneda Ni una moneda Es que tengo menos 3 de suerte Es que vaya mojón Gordísimo Voy a montar al arcade Es que creo que a Kiper No le dan monedas en el arcade Porque si no puede romper El juego es súper fácil Así que ni lo voy a intentar Al reventar esto Lo que sí que voy a hacer Obviamente Es intentar Petar la máquina Acabas de notificar tu vídeo De Blue Baby Claro Porque acaba de salir El vídeo de Blue Baby Te puedo dar un reto De solo agarradita de planetario Y de vos Y de ángel Y se agarra De demonios O sea el tesoro Perder el reto Aceptar el reto No Tengo un reto más interesante Pasarme el juego Con todos los personajes Gracias Hoy me han escrito un comentario Que era rollo Es que no me acuerdo No sé si llegué a responder al muchacho Lo iba a responder Pero al final no le dije nada Era rollo Te reto a que te pase el juego De esta forma no sé qué Y si no eres un gallina Y yo en plan de Que tengo dos años O como va eso Hombre yo Supongo que el que me lo escribió El muchacho Era un niño Si una persona De más de Catorce años Escribe algo así Que se lo haga mirar Porque igual Es una persona bastante desagradable Solo lo digo ¿Vale? Bueno Yo entiendo Quiero pensar Que era un niño más chico ¿En serio no encontraras A ver el tesoro tío? No solo no encontraras A la sala de tesoro Sino que por algún motivo Decidió que no iba a entrar A la tienda El cupón Es Nada El cupón no me sirve De mucho realmente Voy a llevar una bomba Porque luego Puedo pillar más bombas Con esta bomba No te gusta Porque juegas sin ganas Que no me gusta Porque juego sin ganas ¿El qué? O no es a mí Igual no es a mí Del piso Me voy a clase otra vez Venga, hasta luego Oh no Los retos que te ponen Eh... Hombre, claro Sí, lo dije Lo dije, lo dije Verdad Es que Y yo Jugar un reto así Que no me apetezca Es como Ok, ¿sabes? Es que eso Es lo que han dicho Es que lo juego sin ganas Tío Para jugar sin ganas No juego Ya me cuesta Jugar con ganas Con según qué personaje Pero voy motivado Porque me quiero hacer Eh... Que rollo Quiero completarme el juego ¿Sabes? Roca marcada Ya, ya Pero solo tengo una bomba La he visto El problema es que Que eso, eso Solo tengo una bomba Y la voy a usar En pillar dos bombas Vamos tranquilos Eh, no tenemos prisa en ninguna Esto es un mojón Pero vamos Bueno, al menos me protege de lágrimas Tampoco es Lo peor del mundo Además la roca marca Te reto a eliminar el fail Que está jugando aquí De broma, no grites Te imaginas me pongo Me cago en tu puta madre Cabrón de asqueroso De los cojones Te voy a apuñalar El estómago No sé qué Estoy nervioso, eh Porque me has dicho Que me reto Eso no me lo dice En la calle Nada, paso día Por la roca marcada Lo que sí voy a hacer Es reventar Al tonto de la tienda Uh... Que me pinxo Eh, no creo que me salga sala Pero bueno Igual hay suerte De pinche violento Se me cayó un ídolo Me lo iba a pegarle tortas A todo el mundo ¿Sabes? ¡Dios! El agua bendita, macho ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué mala! Me están dando vida Todos los jefes Esto es bastante bueno Ahora sí creo que puedo enfrentarme a él ¡Oh! Es que el angelito este Mete un huevo, eh Me la juego Gulp Vale, me he tragado Me he tragado el trinque que llevaba A ver, me lo voy a coger Porque... Vale Pero me... Podrían dejar de darme vida La verdad El agua no ha afectado a los ángeles Bueno, pero igualmente Mete un montón Porque vuelan ya, ya O sea, me imagino que es porque vuelan Imagino, imagino ¡Oh, no! ¿Qué ítems de mierda? Es que... Me han dado demasiado ítems de vida, tío Que a ver Un ítem de vida de vez en cuando Yo sé que va a caer Pero, macho Uno No, veintisiete Eh... Esto es una broma Es algún tipo de broma esto De que no me esté cayendo una moneda ahora Gracias Vale Me viene de puta madre Va, lo destruyo Vamos a dejar las monedas por aquí tiradas un momento Vamos a dejar un par tiradas Porque voy a entrar a lo de pinxarme Y ahora las pillo Vale Qué gracioso Pues todo eso ha servido No me ha servido nada Hola dolor de ran La verdad es que vivir en general está siendo un dolor Ya entramos gratis Y es que el PokeGo es bueno Y me lo voy a coger porque es bueno Pero como me vuelva a pasar lo de ayer No, es que encima ayer eran dos personajes, ¿sabes? Porque es que Gran parte del problema de ayer es que eran dos personajes Con un personaje igual no me duele tanto Pero es que el PokeGo me gusta Me gusta como ítem O sea, creo que no es mal ítem Oh, he fallado ¿Puedo no fallar? Hostia, eh... Perdón Me voy un poco nervioso Porque me ha dado un golpecito Ahí la amiga Que me he medio encerrado Ahí está, coño Eso es lo que tenía que pasar Un enemigo salió campeón Su habilidad Ah, sí Estáis explicando Es que leo en voz alta por costumbre A veces debería no leer en voz alta Primero leer en voz baja Y luego hacer la relectura Si quiero leer el comentario en voz alta Porque, a ver, no sé Pueden salir también paridas, ¿sabes? A ver, podemos entrar igual a la... Bueno, no, porque si hay demasiadas cosas Todavía puedo pillar más dinero Vamos a hacernos el piso entero Total O sea, no tengo prisa ninguna Me quiero hacer a... A la bestia y ya está Pero sin prisa Buah, me la juego Tears up Perfecto Rains up Y Balls of Steel Bueno, pues ya tengo... Puede que no me vuelva a tomar ninguna píldora Sin identificar ya Porque tengo identificada La mayoría de las buenas ya ¿Qué te pareció, Jiko? Alternativo de Spice Pues igual lo juego Dentro de tres meses Porque ahora mismo Se me apetece cero Buf Bastante, bastante Feote, la verdad Soy lentito, ¿eh? La píldora de speed up Creo que la tengo identificada Pero soy lentito A ver si me sale otra de speed up Y ya está ¡Ay, ay, 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 ay! Nada No me lo puedo creer Hemos ganado Hemos ganado Ese pedo Simboliza nuestra victoria Ya he dejado Trinket No me hace falta dejar Trinket Ya tengo desbloqueado Aquí hipercorrupto Hemos ganado, hemos ganado O sea La mera aparición De la Butterbean Ha hecho que ganemos ¡Ay! Que la liamos Nada Bastante fácil Llave cargada Uy, tenía que haber usado la moneda Antes de coger la llave cargada Sí, es verdad Eh Buffaron Retrovision O nerfearon No sé, la verdad Porque es algo malo No sabía que decir ¡Oh, yes! Justo lo que necesitaba ¿Se puede chisear Jekko alternativo? Ya sé que se puede chisear Jekko alternativo Con el Eraser y tal Ah, bueno ¿Ves? Con el Eraser Sí lo haría Porque igual es una feature del juego Lo que no haría Sería lo de desconectarme ¿Sabes? Porque eso me parece como muy cerdo Lo de matarlo y desconectarte Me parece un poquito cerdo No voy a engañar Es como Buf Feo, ¿no, amigo? Qué puto absurdo Lo del agua bendita Nada más entra al jefe, tío ¿Otra sala? ¿Otra sala? Y más Más vida Es una broma Esto y yo Pues no quiero hacer el pacto Pero lo voy a hacer Porque me sobra dinero Y quiero Quiero ver si me puedo transformar En Guppy Pero vamos Y yo Ya está bien Con lo de la vida Tío Es que me han dado vida En todas las salas de demonios Ya está bien Ya está bien, ¿no? Digo Vamos a jugar un poquito Ya me he cansado de jugar Mierda, me he hecho años sin querer No quería Ala, te ganaste una sentencia de muerte Le daba una moneda al final ahí Porque soy tonto No sé por qué la gente dice Holy Water es muy malo Holy Water antes era muy malo Lo han buffado un montón Lo han mejorado muchísimo Antes te seguía Y cuando te golpeaban Explotaba Y era como bueno Pero es que cuando me golpean Y explotan Igual me han golpeado El quinto coño de la sala Y no sirve nada Ahora lo lanzas Como Bob's Brain Y está bastante mejor Fíjate que Bob's Brain Sería mejor Si cuando te golpean Explotase Porque es en plan Bueno Me golpean y explota Y ya no me hace el daño Porque ya me han golpeado ¿Sabes? Sería mejor Si hiciese esa mierda Es que de verdad Vaya puta Mierda de Aiden A ver si puedo reventar todo aquí O no Soy tonto Que guarra me están dejando la sala Por favor No tengo muy claro Si la idea de estos enemigos Te persigue o no No sé muy bien Si saben Lo que están haciendo Coño Que no se le veía Después se recuerda Que el down no afecta a Kieber Y se convierte en un health up Pero no sirve de nada El health up Que te hace Te cura Que Kieber no puede tener más vida A no ser que sea con el La única forma de Kieber Tenga más vida Es con la mía En verdad no En verdad no Que no Que no Que no Cógelo Estamos seguros de esto Chicos Con el triple tiro Si Ay Dios mío Que miedo Que miedo me está dando esto No te la juegues A ver Ay el problema Es que ahora no puedo La he cagado ¿Por qué? Porque tengo el serafín Tío Y el serafín No lo voy a estar disparando Todo el rato Que es lo que quiero Que el serafín Debería estar disparándolo Todo el rato A ver Hace bastante años No voy a engañar Bueno en verdad El serafín lo he sido Disparando todo el rato Porque se mueven los enemigos Estaba pensando más bien En la bestia Que por cierto Recordemos que tengo que pillar ¿Y ese fuego azul? Es mío ¿Dónde coño ha salido Ese fuego azul? Es por el agua bendita Mejorada Que tira un fuego azul ahora Si hombre Mis cojones Vaya guapo ¿no? Pues tiene buena pinta Esto que está ocurriendo No está yendo mal Ahí se han muerto Mis colegas El problema Ahora no tengo Para hacer pacto O sí Estoy necesitando dinero Igualmente Todavía no he encontrado O sea No he encontrado No he cogido La calavera marcada Vamos a buscarla Aquí está Y vamos a terminar De explorar el piso Ahora o luego Ah luego Da igual No ahora de hecho Igual pillo suficiente dinero Como va a poder comprar Un ítem del demonio normalito Aunque aún me queda una tienda La verdad es que sí Tremendo bufazo Se ha llevado el agua bendita Me parece Bastante guay Nada Pues gracias Ah pues gracias Diego Sudor Ah pues gracias El problema es que No sé yo Si el bufo este Va a ser suficiente Como para poder matar A A nuestro colega Que tenemos que matar Pero bueno O no ¿Holywater siempre Ha Ha tenido animación O es normal Se mueve dentro del frasco Yo creo que es nuevo Yo creo que puede ser Algo de las cosas nuevas Que le ha metido Holywater Dame un segundo Mira el móvil Bueno Dos monedas más Ya A ver ¿De dónde saco dos monedas? Es que tengo la sala secreta Y todo ¿Hay una sala secreta Que no he cogido? No Están las dos De fuego ¿No? Igual tengo suerte Con los fuegos Si no Bueno Que el jefe Me dé monedas Que puede ocurrir ¿Sabes? Rollo Bueno La que suelte ahora Y otra más A ver si hay suerte No pues no hay suerte A ver si ahora suelto cinco Es un poquito Coñazo Mon Con el ludovico Porque lo ¡Adiós! Vale pero no ha salido pacto O sea que da igual No ha salido pacto Así que nos comemos Tremendo mojón Vamos a ver si En el siguiente piso Encontramos algo Bueno en la tienda A este año Iba a la sala de desafío Nah No me la voy a No me voy a arriesgar Oye el BFF No afecta A lo del Pokémon GO Y eso me da coraje No me parece Bonito esto Coñazo Limpiar las salas Con Con el ludovico Así tío Ahora pillo Princeton Y ya está Y se fue ¿Quién que era tío? Pero todavía quedaba Un montón de gente Había un portal allí No me había dado cuenta Qué bonito sería volar Sinceramente Bueno No ha salido bien esto Vamos a pillar las moneditas De aquí Son dos bombas Lo que voy a necesitar Y me llevo una de regalo De puta madre No sé si me podré pasar A la bestia Sinceramente tío Voy bastante No sé Estoy dando bastante Al respecto De luego Va a estar muy jodido Un montón de dinero Igual pillo algo tocho Uff Igual cae Igual cae Yo creo que va a caer Primero vamos a terminar De mirar el piso Vale Ahí está La sala de jefe Tiene pinta ¿No? No De jefe no Hay una sala de desafío Yo creo que igual cae amigo Tengo demasiado Item de vida Es que tiene que caer ¿Habéis visto Todo lo item de vida Que tengo tío? Es que mal no puede salir Vamos primero A pillar algo A ver qué Hay una trapasueño Que no sirve para nada Mira me voy a comprar todo Y a ver qué me dan tío Para que me den Item de tienda Básicamente He pillado esto Me pillo una bomba Que puede que me venga bien luego Y vamos a darnos el dado Es una locura Pero es que no voy Tampoco bien Tengo el prisma Está bien Supongo Tengo Lo de las mosquitas Jumper cable La biblia satánica ¿Me han quitado vida? No ¿Cómo me han quitado vida tío? Tengo el wafer Pero el wafer No sirve de nada Porque como me han hecho Un head down tío Es que Tócate los cojones Pero es que encima Tengo ítems Que me dan vida Pero que no están haciendo nada Tío A veces este juego No lo entiendo tío Pero es que Tenía que jugármela Tenía que jugármela Porque no sabía No No sabía si iba a poder Bueno y el spider mod Sabes que ya ves tú Ahí la satánica Obviamente No sirve de absolutamente nada A ver Igual pillo un health up Por el camino No lo sé Necesito ese health up Me ha jodido un montón Me ha jodido un montón Igual No sé Vamos a intentarlo Hasta el final Como siempre Pero Bueno Es que ahora Tener uno de vida Es literalmente Un mojón Tío Dame monedas Dame monedas Por favor Me va a dar algo Me va a dar algo Monedas Si se puede Yo estoy asustado La verdad No voy peor que antes De lágrima De hecho creo que voy mejor Que antes No tengo vida Que no tengo vida Me matan de cualquier cosa Random ahora Gracias La satánica No sé ni por qué La estoy usando No sirve para absolutamente nada Es que más Los ítems de la tienda Me los convirtieron En puta mierda Parece guppy Con seis cargas Que lo único que tengo Es el O sea Tengo el waffle Que tampoco sirve para nada Es que no sé Me han dado cosas peores Que las que tenía Pero bueno Esto hace algo En plan Es que no hace ni daño En área Vale Me da Me da las moscas Y ya está Ah Me había dejado la sala Del tesoro Es verdad Pues igual Me quedo con undefined Sinceramente No sé Ítem buenísimo Si fuera literalmente Cualquier otro personaje La verdad es que sí El waffle Con literalmente Cualquier O sea Con todo Con cualquier personaje No Porque sigue habiendo Personajes que no Bueno Tengo el game boy bag Pero Ya ves tú Nada Me va a reventar O sea Es muy difícil Que me haga Sin que me golpea Dogma Tío Hubiera estado divertido El cuchillo Hubiera estado divertido Casi cualquier cosa Es que mira El hábito de monja Para un usable Que no me sirve Para absolutamente nada Que si fuese El hábito de monja Con la moneda No me dan vida Tío Pues estaría de puta madre Es que me llevo La butterbeam Sinceramente Me llevo la butterbeam Es que es mejor La butterbeam Que cualquier otra cosa Me pueden dar La bloodbaga En el cofre de home Pues ojalá Ojalá Haya suerte A mí me podrían Dar una moneda Alguien Alguien Una moneda De algún lado Por favor Mientras tenga Al amigo este Pues me va bien Pero el amigo este Es que no sé Cómo está sobreviviendo Tanto Sinceramente Está aguantando Ya está Se murió Estaba aguantando Mucho El amigo Lo imaginé Es que ganó Con esto Con la butterbeam En fin El butterbeam Carreando Totalmente Como gané esta partida Voy a hacer El mayor clickbait Que habéis visto Jamás En mi canal De youtube Si lo vais A flipar El clickbait Que os voy a meter Pongo Magic Muson Ahí habría estado De puta madre Sinceramente No tengo nada De daño A ver Cómo me hago A la gente Ahora Tío Adiós Qué coño Iba a hacer Ahí Ah Tirar la butterbeam Podría haber hecho Como ahora Por ejemplo Igual me he salvado Por eso Gracias No me estoy dejando Ah Aquí me había dejado Esto Hostia Pues es que me habían Tocado también Un montón de usables Claro Pues igual 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 me lo llevo Me cometo Que una vez Tres me salva El puto culo Hostia Tengo la linterna Mal Cagada La linterna Hostia La linterna No Tío Me acabo de dar Cuenta De que tengo La linterna Tío No sé Si estáis Comprendiendo Que está mal En que yo tenga La linterna No sé Si recordáis A mi mejor amigo Don Ángel Buah Esto no va a salir bien Igual Es mejor Que el fencer Porque por lo menos La puedo redirigir A donde me haga falta Y parar las lágrimas Que me haga falta Pero Y esa que ha venido A traición por detrás ¿Qué? Pasa que eso No tengo ni forma De curarme Ahora Contra el jefe Y nada Es que está Jodedísimo esto Menos mal Que me están dando Vida Y tal O sea Me están dando Monedillas La gente Y tal Que si no ¿Puede usted dejar Por favor Que quiero pegarle Con el prisma? Mirad Lo que tardo En hacerme a guis Imaginaos A los jinetes Tío Por mucho Que sepa Esquivarlos Bien Tío Ay Dios mío No Me han dado Otro Hangedman Vale Pues nada Ahí estaba chiquito ¿Qué hago con dos Hangedman tío? Vamos a intentar Limpiar más Porque me den Otra carta Tío Estoy buscando Un strengo El pavo Con más vida Del juego Me tenía que salir Igual palmo Aquí Bueno Jairofant Jairofant Tío Es que Quítate De en puto Medio Vale Está Es la guardiana De la puerta Tío Solo se mueve Dirección puerta Batterbin Te está castigando Totalmente La he abandonado Y está diciendo Que sí Si la hubiese llevado Desde el principio El dado 4 Este habría sido Buenísimo La Batterbin Se habría transformado En Mega O en Mega Mush Ah no Mega Mush No tengo desbloqueado Pero se habría transformado En Mega O alguna mierda Rota No sé tío Solo me queda rezar Un poco La verdad Hostia No Y me habían dado De full la carta Da igual O sea Batterbin Castigándome ¿Qué hora es? Me da tiempo Otro Me da el time Para otro Vamos a jugar Otro Lo siento mucho Por los que confía Dios Además aquí había 50-50 Casi I am so sorry Everyone Vamos a intentarlo Otra vez El de 4 Ese me ha trolleado Tío De una forma Esto qué Hostia Vámonos Vámonos Pues bueno Ya podéis poner la votación Si queréis Porque este round Lo voy a jugar Ya podéis darle ahí A la votación Que esto Tiene buena pinta A ver si aquí No me salen tan puta mierda De ítem Como antes Porque lo de antes Ha sido demencial Pero bueno Esta mierda Vá rota Esta mierda Vá rota Tío Literalmente Un puto ninja A galaz Está ok Supongo Igual que el ítem De la tienda Scyfly Con BFF Te imaginas Qué cosa más rota Igual me puedo hacer A hash Si no fuese Porque ya lo tengo Va a caer el ítem De la tienda Random Me da igual Lo que sea Me vale Me sirve Qué eres A ver Si llego a la bestia Con esto Gano Podemos jugar A ese juego Pero hay que llegar A la bestia No, no queremos No queremos O sea Si me hubiese tocado Mucho más adelante Obviamente Me lo quedaba Y sería la polla Pero ahora mismo Las monedas son Demasiado importantes En keeper A ver Si el jefe Me suelta Un maiz murro O alguna mierda Así Pues igual Me lo quedo Pero las monedas Son demasiado Tochas Para no quererlas Tío No quiero usable Ya lo sabemos Si, dispara Dispara Wow Wow Buenas lágrimas Amiga Muy buenas lágrimas Sinceramente Todo eso Todo eso Y las iFly Es una cosa Y encima Malado Que ítem Más Roto Dame algo Que no sea Puta mierda Por favor Eso está Bastante bien De hecho Me conviene Curarme Solo tengo Una bomba Me voy Bueno Podría haber usado Ágalas Para coger Las monedas Aquellas Reté 2000 puntos Muchos estáis Confiando en mí Eso acaba siendo Vuestra aparición Esto es jugármela Un montón ¿Vale? Porque si me Si lo hago mal Y ya sabes Que soy propenso A hacer mal Estas cosas Vale Me he puesto nervioso No os voy a engañar Pero es que El Truth of Space Además me viene bien Que podría haber sido El Joker Más que nada Por eso lo he hecho Vale Nos curamos Vamos a intentar Quedarnos cerca De lo de Pinsarnos Uff Pereza Que pereza Oh Que revienta Vale Revienta el IPK La misma Pues bastante exagerado La verdad The Tower Prefiero ágalas No nos vamos a engañar Tenía que haberme guardado Eso Bueno no Porque al final Lo que quiero es usarlo Adiós Como odio Estas salas Tío A Kipper Le pesa el culo A ver Lo voy a usar Obviamente No me lo voy a quedar Porque para quedarme Esto me hubiese quedado Que pues son bastante buenas Las dos moscas Estas juntas Vaya combo De protección Tocho Mierda Dios Lo que puedo odiar Estas salas Tío ¿A dónde voy? Si tengo que ir Para el otro sentido Voy a tirar esto aquí Porque no me gusta Ir con tan poca vida Vale Hay una moneda aquí Perfecto Y más monedas Por aquí Lo que vamos a hacer Entrar aquí Como me lleva A la sala De Vale Imagina Kipper es de los dos Yo tampoco sé Cuál es el peor De los dos La verdad Hombre De los Son distintos Obviamente Es que De los Empieza más fuerte Que Kipper Es la cosa Que tiene De los Encima Tienen dados O sea Yo ahora mismo Creo que Kipper Sinceramente Pienso que Kipper Es peor Que De los Ahora mismo As of today A ver De todas formas Con la safe light Tengo un early Muy bueno A ver si me sale Algo bueno En la sala De ángel Que es lo que Vamos a intentar Teniendo en cuenta Que No tengo dinero Y no me está saliendo Tampoco dinero De la moneda Por algún motivo Hostia Mal jefe Mal jefe No Not fun Porque no dispara Tío Este jefe Entonces No 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 activamos La mosca No Que me matan Que me matan Cuanta vida Tienen Tío Mal distribuida La vida Y me vuelve A dar vida Es que Menos más Que eso da Por lo menos Suerte Que la suerte Me viene bien Con Con Kipper Pero vamos De verdad Que vaya puta Mierda Personajes fáciles Jugar a burrer Muchísimo Bueno Depende Lo que busques A veces Simplemente Te apetece Hacerte Una run De reventar A todo el mundo Y ya está Tío No sé Entonces Un poco Dependiente De eso Vale Si ya me tocaría Las narices Que no me estuviera saliendo Ni un enemigo Que sacase lágrima Pues para eso Me está sirviendo La safe flight De los cojones Nada Bueno Por lo menos Estos sí que sacan Pero al explotar ¿Sabes? Espérate que tenemos Visita Ufó Venga Para adentro Di hola Y a la camita Mami Si quieres subir A la silla No Ni se te ocurra Te estoy jugando Que no Que yo sé Que te quieres poner En mis piernas Pero no 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 Echa para allá Que penita me da De verdad Echa para allá Fufo La forma en la que puedes Ignorar a los enemigos De verdad Como te disparan Con la safe flight Buena sala La verdad No Nada Despiste Esta es la última run Muy probable que sí Bueno Las mataré En algún momento Da igual Porque la safe flight Hace la mierda Ah que además De volví a la lágrima De verdad Se me había olvidado Tío Tengo menos uno De suerte solo Entre comillas solo Y no me está saliendo Una mierda Está bien ¿no? ¿Puedo matar a algo? ¿Puedo matarlos por favor? Y yo Estaba costando ¿eh? A buena velocidad Se están regenerando Mis amigos A ver En verdad Hay un montón de monedas Que no tendría que haber cogido Y que ya he cogido Pero Vamos a hacer Una cosa guapa Un segundito Bueno Vamos a cargarnos Primero La moneda Que es mejor Tenerla cargada Y ahora Ahora vamos otra vez Y nos sigamos pinchando Es mejor tenerla cargada Por tener más monedas En la sala Que nunca se sabe Que siempre se me olvida Que según que personajes Puedes hacer cosas muy fácil Como por ejemplo Con Keeper Pues puedes hacer Lo de Abusar de la mierda esa Mucho Ahí señores Si me voy a destringir Luego lo he subido ¿Se pierden puntos Que me aposte Y lo que gané? No No se pierden Lo que apostaste se queda Y luego pues Lo puedes recuperar Vale Me lo he llevado gratis ¿Are you a wizard? No No soy un wizard La verdad es que No soy ni quiero ser un wizard Así que vamos a esperar A que se pase el efecto de esto ¿Me voy a entrar a la sala de tesoro mientras? No Es que no vamos Es que Es que va a hacer más mal Que bien Paso, paso, paso Vamos a limpiar Vale, ya está Hemos recuperado esto A ver, no pasa nada Oye, está la mosca Haciendo el carrito Del puto siglo ¿Va sola la mosca? No Vamos con Keeper ¿Vale? Vale Vale, una cosa Esto era Cuando cogías corazones La Inmaculada Concepción After picking 15 hertz ¿Y esto con Keeper funciona? No funciona Inmaculada Concepción Is useless O sea Que no sirve de nada Que no funciona Vamos Que esto es una puta mierda Pues nada Me la voy a coger Porque es un intend de ángel Pero Mierda De verdad es que lo odio Porque nunca sabes Para qué lado va a ir Y cuando intentas cruzar Le pones por el lado Porque yo sé que No dispara lateralmente Entonces Solo tengo que estar ¿Puedes dispararme balas normales? Por favor Cuando lo hacen súper rápido Pues nunca me sale Esquivarlo bien No me voy a intentar Cargar a los dos Pero No, de hecho No voy a seguir Intentando cargármelo Vale, todavía quedan monedas ahí Yo qué sé, tío Es que me ha matado Va, ahora Me lo intento hacer En la sala del ángel A ver Me puedo pinchar Una vez más Una vez más No pasa nada Vale, de hecho Puedo hacerme al siguiente ángel Sin problema Y estamos Para ganar En el mundo Me han dado Me podían haber dado Los corazones azules Y me han dado las monedas O sea que guay Se está pinchando El puto subnormal Bah Que va sola la mosca, tío Uy La verdad es que contra la bestia Me gustaría tener Una forma de matarla rápido Porque no va a ser fácil La pelea O sea, contra esta ha sido Todo fácil Pero bueno Tengo aquí mi moneda Que no voy a tener luego Por supuesto A ver si me tocan Mejor Salas de ángel Luego Porque si no Vaya puto mojón La bestia no es tan difícil De esquivar La bestia no Me preocupa más Los jinetes De la bestia, tío No sé por qué Me molesto Ni siquiera Es que igual La safe flight Me va a reventar todo Ojalá Un Un BFF La verdad Me voy a coger familiares Porque tengo bastante dinero Yo creo que puedo permitirme Cogerme Tampoco pasa nada Tengo bastantes llaves También No es No es buen familiar El bicho La verdad Es que no es nada Buen familiar Pero bueno Ahí está ¿Quién vive? No es basura Sí, sí ¿Quién vive? Es una mierda Pero si me toca El BFF Por lo que sea O me toca El de esto de sacrificio Yo qué sé, tío Lo tengo ahí ya Mierda Me distraigo Pasa que mirad La lágrima de mierda Que tengo Y todavía me tocará Bueno, a ver También la verdad Es que todavía voy Por cuevas uno Creo, ¿no? O sea que voy Voy todo tranquilo Pero todavía me tocará La puta mierda A ver, como tengo Sightfly Pues voy Entre comillas tranquilo Pero todavía me toca Más vida, ¿sabes? Como me toque más vida Vamos a tener un problema Mira, lo haciendo daño Increíble Está roto Yo lo sabía Buah, lo estoy reventando Lo estoy reventando Con el bebé Increíble Una cosa A ver, técnicamente Solo tengo que esquivar Los ojos La mosca se encarga Del resto La máscara ya Hay dos ojos Es más difícil esto Estando en cueva uno Pues la verdad Es que tampoco voy mal Y la mosca Me permite Una supervivencia Bastante tocha, tío Es que Ya solo por la Lo de la mosca Parando lágrimas Yo creo que sí puedo ganar Solo por eso, ¿eh? Y me vi lo embufado Ahora con esta parada La lágrima de los aliados Autotraquea a los enemigos Mientras te mantienen el disparo Vale, eso está bien Esto está muy bien Eso me viene muy Pero que muy bien Agraud Hormons Y vamos a seguir parante Al fin daño Ya ves Que eso En verdad no voy mal O sea que Esto me suda Los cojones Estas obviamente Las reviento Porque patata Sabía que iba a ser buena, tío Yo lo sabía ¡Uh! No tengo mapa Eso no me gusta Pero bueno Pues igual Me viene bien Pillar familiares ¿No? Si han buffado El King Baby Es que me estoy viendo Que voy a morir De random En una sala Como en la que estoy Ahora mismo Y no me hace Ninguna gracia Me cuesta mucho Limpiar este tipo De sala Buena Puto Ahí está ¿Esto qué era? Que tenía más tiendas Pero no me sirve de nada Tener más tiendas En el útero Porque no voy a ir al útero Si fuese al útero Me vendría de puta madre La verdad Ah, no me ha salido Sala de Ángel Hostia, qué buena No me ha salido Sala de Ángel No ha contado Como que me haya salido Porque tenía probabilidad De reducir O sea Pero igualmente he entrado Entonces O sea, está bien Digamos que está bien Lo que pasa es que El ítem que me ha dado Es una mierda Porque no lo puedo usar Debería contar Tío Que los corazones Que se coge Keeper Que transforma en mosca Contasen para eso ¿Para dónde va? Voy a por home Por el final Verdadero A la safe fly Le falta traquear enemigos ¿Sabes? Ah, es que da igual Mientras traquee Lágrimas Ya va absurdo Encima Mientras está Traqueando lágrimas Y atacando lágrimas Encima Les hace daño El enemigo Por lo que Si mantiene el disparo Se queda quieto Para todos los aliados Al lado Vale Está ahí Explicándole ahí Lo que hace El baby colega Ya estamos en el jefe Vamos a entrar Al jefe Sí, vamos a entrar Al jefe Da igual Vamos a entrar Al jefe ya Por quitarme lo del medio No sé por qué He tirado la moneda Da igual No me ha dado nada Jefe fácil Pero vamos a quitar Pero vamos a quitar del medio Antes las mierdas estas Y ya es básicamente Pegarle de frente Y al carajo Ala Buen jefe Igual me puede dar Lo vamos a comprobar Pero Igual En una de estas raras Me puede dar Pero parece que no Que es demasiado rápida La mosca Sí, parece que es demasiado rápida Vale Speedball No está mal Porque me puedo transformar luego Me viene bien O sea Keeper es muy lento Así que guay Vamos a buscar la sala De tesoro ahora Y la tienda Sighfly Yo creo que Sighfly Literalmente Puede ser el mejor ítem Que han metido En En Repentance Y lo digo sin exagerar Un pelo Es absurdo Para los personajes O sea Para algunos personajes Da más igual Pero para personajes Como Keeper Como Lost Y tal Que es Muy prioritario Supervivir Me parece súper ridícula Es que no tiene sentido Tío No sé si me vas a leer Pero quería Quería decirte Gracias Ya que por vos Me entré en el mundo El Binding of Isaac Es de mi juego favorito Sorprendí mucho Gracias a vos Me alegras con los vídeos Y eso Solo quería decirte Gracias por todo lo que me alegraste Y todo lo que me enseñaste Con tus vídeos de streams Pues muchísimas gracias De verdad Y mientras te leía Estaba esquivando de reojo Porque soy buenísimo De este juego No estaba persiguiéndole Pero estaba esquivando de reojo Muchas, muchas gracias O sea Soy yo el que tiene que agradecer Estas cosas Porque Joder Mola que te las digan Y No sé Porque yo hago esto por mí Porque me lo paso bien Porque disfruto mucho Hablando con gente Porque soy un puto charlatán No me caigo ni debajo del agua Pero Aún así Me mola mucho Que me digáis las cosas Tío Este tipo de cosas Está guay No sé A ver si no me muero Estoy un poquito Sobrado Tampoco es que sea yo aquí El mejor videojugador del mundo O sea Soy bastante bueno Pero Ah no Si es un Usable de mierda Lo voy a coger Para quitarlo en medio Pero es una mierda One up Increíble Bueno me da un trinket Igual Eso está bien Porque a veces suelto dientes Y los dientes están bien Vale El tarot cloth Nos lo llevamos No te dio ángel Con tanta probabilidad Es verdad No me dio ángel Vaya puta mierda Así No sé por qué Me acabo de dar cuenta Ahora Bueno Tenemos bastante dinero Nos vamos ya Por el jefe Me lo va a dar ahora 100% Pero bueno Me lo podría haber dado antes No sé Porque ahora Es bastante Difícil Que ahora me dé Ángel Y demonio Pero bueno El pay to win El pay to win Es para máquinas De cambio de ítems En salas doradas Ah es para que sean gratis Pues no me va a servir Tampoco de demasiado Esto que coño hace Bloque en syringe Nope O sea Si me permitiese Transformarme en spoon Estaría bien Pero si no Prefiero esto Porque si me quita vida Con el experimental treatment ¿Qué tío? Igual sí que pillo Sala de ángel todavía Nope El pay to win Sirve mucho Para rolear Los activables Ya pero que no me estoy Encontrando ninguna máquina Tampoco Yo que sé ¿Qué tío? Le harían enfriar A The Lost Alt Está rotísimo El personaje más fácil Ya ves Increíblemente fácil Vamos No te sé El sarcasmo Igual lo dices En serio Y eres un psicópata A ver Entiendo de todas formas Que si con The Lost Alt Te toca la Sightfly Pues De aquí De todas formas Conocer en moscas Sí A ver No es que las máquinas sean gratis Es que te spawnea Ah que spawnea las máquinas de cambio Cojones Habéis lo dicho antes O sea lo habréis dicho antes Pero no lo he leído Vamos Me corrijo No lo he leído yo bien antes Pues me quedan Tres máquinas de esas Pido perdón Por haber sido tan tonto ¿Vale? O sea Es que no hay duda Vamos Que duda cabe Gracias por esos bits Luis Cuando lo ves más probable Toquen lo ítem bueno De esa de tesoro Y que demonios Así que please Nerf de los hombres Es más probable Pero también es más probable Que te mueras Uff Que feo Tío En verdad me la he jugado mucho Me la he jugado mucho Metiéndome aquí sin No sé Pero muchísimo Porque además No me ha dado Nada La bolsa Que ya podría haber dado algo A morir Venga por favor Que dejen de salir Enemigos que no disparan Yo solo quiero enemigos Que disparan ya Oh yes Well yes Me la juego No Por cierto Estoy otra vez sin mapa Menuda puta mierda Mirzo en toda la cara Ya ves He pillado ya el tesoro Pero claro Ahora estamos buscando La tienda ¿Cómo se consiguen? Los decoraciones con Keeper No se consiguen No puedes La única forma es Con el Grisgat Que es un ítem Que te da vida Según cuánto dinero tengas Es literalmente La única forma De conseguirlo Obviamente Está rotísimo Pero claro Se tiene que tocar Lol ¿Qué es esta sala? De tortura Anda Voy a ver Las lágrimas Lo que me importan Ah que todos los tipos de lágrimas Los devuelve Hasta los de los fantasmas Oh no Al final me hicieron La golpeación Siguimos buscando La tienda A ver si me aparece De forma Ahora tengo Unas lágrimas mejores La verdad El Chocolate Milk Está bastante guay En serio Vaya puta mierda De sala A morir A morir todo el mundo Espérate que la liamos Quietas ahí Quietas ahí En la esquina Quietas sin moverse Gracias Mi moneda Gracias Necesito más suerte Lo que se nota Volar El Chocolate Milk Está rotísimo Con el Bristol Ahora hace un terremoto ¿En serio? Qué guapo Oye No Por aquí ya he estado ¿Dónde está esa tienda? Pues claramente Aquí no No literalmente Pero bueno Ya Literalmente Imagino que no ¿Sabes? Qué mal El piso Vaya Vaya puta broma De sala Tío Cuando me salen Estas cosas Es como Ahí está la tienda Por fin Hostia ¿En serio Esto me vas a dar? Es malísimo O sea ¿Qué paso? Por favor jefe Ya Gracias Pues no voy a hacer La cerveza Ah pues sí Si cabía Lo que pasa He puesto la bomba Como el culo Hostia Buenísima 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 El Joker Buenísima Buenísima El Joker Igual también En verdad Porque me voy a pillar Un cubo de carne Que me viene bien Para protegerme Un poquito más De los disparos Por si acaso Ala A morir Vamos por favor Dame algo bueno Esto era bastante bueno Si no me equivoco No me acuerdo Por qué Creo que era bueno Pero creo que era bastante bueno Vale no Hace daño Alrededor Ah pues no No era tan bueno Igual me he flipado Igual me he venido Un poco arriba Pero bueno No pasa nada Es como el área de Godhead Círculo de daño enemigo Hostia Curse of the blind No tío Curse of the blind No Si a ver Ya sé que es como el área de Godhead Pero tampoco es que sea muy No me atrae mucho La idea La verdad O no A ver Vamos Más o menos bien Supongo A ver En verdad Las arañas esas Me dan súper igual Se van a morir Nada más a tocarme Pero No sé si pillar algo De la tienda Tío Ha quedado una veñita de mierda Supongo que sí Que tengo un montón de dinero Puedo permitirme un ítem gratis Es cool bag Hostia Pues esa es buena Pues esa es buena El problema es que me toco Un usable de mierda ahora Tío En la sala del tesoro Bueno Está viniendo bien El ítem este Ah Quedan Dos un normal Igual me pillo El otro ítem Me la voy a jugar Piqui va Vamos 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 Vale pues ya está Ya tenemos Piggy Bank Worthísimo ¿Hay apuestas? Sí Vale pues Los que hayan apostado Que pierdo igual Tengo A ver Tengo Piggy Bank Y Scythe Fly Es que De hecho ahora mismo Puedo romper el juego Un poco ¿No? Rollo Ah pues no Porque no siempre me dan No siempre me lo dan No pues no Pero bueno Está en el feado Normal Comprensible Abanace Day Hostia Que tonto soy ¿No? Toma Toma Adrenalina Todo eso Vale Tengo miedo Porque me puedo hacer daño Sin querer liarla Entonces vamos a ir un poquito Con cuidado Porque no llevo un mal run Hay que tener mucho cuidado Simplemente ¿Esto puede ser un perthor? Da un poco igual Si hay un perthor Una blank run Ni la voy a usar Bueno no me la voy a jugar Obviamente Úsala No Tengo que hacer tareas Pero esto es más importante Obviamente Sí Sí es más importante No estoy cogiendo la La que debería cogerla Tío La calavera marcada Buf Buen carril Aquí está Vamos a pillarla Y Entramos al jefe Ahora tranquilamente Va a estar por aquí Ahí está Que bien me vendrían lágrimas Para atravesar enemigos Y tal Pero bueno Vamos con lo puesto Y ya está Vale Me dio el negativo Me da igual No me ha salido sala Qué mala suerte Tío Pero mala 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 suerte En fin ¡Hostia biblioteca! Buena Gracias Dame dinero Buena porque Ya había pillado El Monster Manual Antes creo Vale Y ahora El Hotu Jump Es una mierda Pero igual Me lo quedo Mejor que el libro De la cocina anarquista Porque me puede servir Para pillar ciertas cosas Ahora cojo Joker Pactos 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 ¡Derecha! ¡Oh! ¡Sí! Vamos Nice Justo lo que me hacía falta Vuelo Un poco tarde Pero Sigue siendo bueno Me encanta esta comunidad hermosa Qué suerte tiene Despiche La verdad es que Creo que tengo una comunidad Bastante buena Me gusta ¡Ay! Ahora tendría que haber escogido El otro libro El otro libro era una mierda No lo iba a usar nunca O sea que tampoco pasa nada Que no me lo lleve El otro era Bel El otro podía haber sido Godhead A ver Igual me sale ahora Cuidado 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 Otra carta Y yo Que no me estén dando a veces moneda Me pone muy nervioso Porque me está pasando mucho Tío Que no me dan moneda Pero bueno Lo de volar Ya está Me hago bien Me hago bien Muy happy boys Y el Piggy Band Tampoco me está soltando mucho Que vale Que igual necesito más suerte Pero tío Dicho y hecho Un momento del Piggy Necesita más suerte El juego dándome toda suerte Death ¿Ok? ¡Hostia! Quita Bueno Y la batería Ojo La batería Que me la voy a pillar Esta es la batería buena ¿No? O sea Ah no El overcharge Bueno Sí Está bien Está bien O sea Me la voy a pillar Ahora No es la buena Buena Pero es bastante buena Del tirón O sea Pero del tirón Creo que vamos a Donar moneditas Ahora ¿No? Don Keeper Y Van Tiene como 20% Soltan moneditas Nada Ya ganó Bueno No nos confiemos todavía Pero Vale Me daba suerte Donar Que no me acordaba Voy a pillar la carta también Templanza La verdad Tenemos usos dobles O tú La quipé Ni tú Vaya 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 Vale Vale Obviamente La de esta Purity Es una mierda Tendría que haber roleado Sabiendo cuál era uno de ellos Tendría que haberla roleado Y ya está Vale Aquí igual puedo hacer algo ¿No? Igual sí O igual no No sé Ahora vienen ya los ángeles La putada Erzro Uff Vale Pues vienen los ángeles XB XB que me ha llevado Dos ítems de ángel O dos ítems me voy a llevar Seguro Vamos Dos ítems me voy a llevar Garantizado Ah no Ya me lo sueltan Claro Igual me la voy a llevar Por si Por si los acasos Paso de ella Por el siguiente Me voy así Ya me lo sueltan Ítems Claro Porque ya he cogido la llave Pero vamos Que igual me sale Un cofre rojo Que me permite Hacerme el TP Y ya está Y lo puedo aprovechar O si no Para algún ítem Para cualquier cosa Que me salga Tengo la manta Que es muy buena ¿Vale? Lo que no es bueno Soy yo ¿Qué coño hago? ¿A qué juego estoy jugando? Por favor Derpiche Como ya no necesito Más dinero Básicamente vamos a llevar Siempre la moneda cargada Al tope Ansud Ok Me da igual ¿Me he dejado ítem en algún lado? ¿No? ¿Verdad? No Hablan 110 personas Pero casi nadie habla Estamos todos aquí pendientes Tío De las cosas No sé Yo cuando veo streaming Normalmente no hablo No todo el mundo Tiene que interactuar en el chat Amigo Aparte que sí Que hay bastante gente hablando No sé He llegado a tener 150 personas Súper callado Todo el mundo Deja que la gente disfrute Como quiera Que bien había estado ahí La roca Aunque voy bien Tengo buen daño Y eso Pero no sé Horace Espirrando Espirrando Look at what you have to look at Qué pesado Con la peleita De verdad Se me había olvidado Que tenía por cierto La mosca ¿Sabes? Durante un segundo Se me ha olvidado En plan Se está todos callados Mirándome Era guay Ay 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 ¿Ha salido otro? Ah porque tenía el Era el que era doble Ya lo que opino de ti amigo Tengo la safe light O sea me da igual No me puedes hacer nada ¿Te mueves algún día? ¿O? Vaya carro De verdad La safe light Cosa más exagerada Pasa eso Que voy a estar un buen rato Para matar a los jinetes Porque tienen muchísima vida Ah Puedo rolear esto De hecho no De hecho me voy a llevar El sprinkler me lo voy a llevar Porque se lo voy a plantar Al jefe Pero vamos Y creo que por ahí Igual había un usable más En alguna sala del tesoro No estoy seguro Y ahora Ahora roleo el Jotujam Que se me olvida rolearlo Esperarse un segundo No tío No lo voy a usar Obviamente Porque no soy imbécil Yo que sé Igual me da algo útil O igual no Pero vamos Cambia el trinker loco Ah bueno Si voy a coger Es verdad Voy a coger el dedo Un segundito amigo Ahora estoy contigo otra vez ¿Qué wiki usas Para ver los ítems? Platinum god Platinum god .co .uk Sighfly no es mejor que Abel Era broma Bueno a ver A ver Es que mejor que Abel No hay nada Porque ya he visto Que ni la Butterbean Consiguió salvarme El rank anterior Pero Sighfly es buenilla Ya no me queda dinero amigo Tampoco te quiero dar Monedas de las que Tengo cargadas Cleanse your soul Vamos Muérase Este no me queda Este no No había nada Pum 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 Ay que me ha dado Ni siquiera La Sighfly me ha podido salvar De eso Ah si Aquí estaba esto Dios Es que no Venga me la juego Ahora igual Si me viene mejor Osea rollo Ahora tengo más formas De sobrevivirle a la mosca Y la pelea contra las bestias En una sala muy grande Ostia El Samsung's Locket Esto exactamente Que hacía Samsung Vale Cuando mata a un enemigo Tienes probabilidad De ganar 0,5 de daño Para la Vale Es bastante bueno Puedo ganar daño Tengo una probabilidad Vale Pero es que Contra Contra la bestia Debería ser Un montón De esa probabilidad So let's go Vamos Esa Sighfly buena Ha reventado Ha reventado todo el mundo Ah Que me dejé esto acá Pues igual Es mejor que el Sprinkler Yo creo que no ¿No? No porque aparte Lo tendría que Dejaste un montón De ítems ¿Es mejor eso Que el Sprinkler ¿O no? Son dos Van a ser dos familiares Y luego más familiares En verdad Pero es que no tengo BFF Si tuviese BFF Sí Pero teniendo Es que el Sprinkler Va a disparar bastante Me va a ayudar un huevo Estoy pillando un montón De daño Con la gilipollas Del Samson's Locked Que parece una tontería Pero Hostia ¿Cuánta vida tiene Este bicho Por Dios santo? Bueno Ahora no me han dado Nada de daño Por algún motivo Ah y además Me dan bastante daño O sea Me dan más daño El que por aquí Con el King Baby Es mejor Monster Manual Sprinkler no va con tu daño Vale Pues eso no lo sabía Si Sprinkler no va con mi daño Pues cogemos el Monster Manual El problema es que ahora Hay que cargarlo A ver si podemos cargarlo Al menos Una vez Yo creo que sí Se muere con una bomba De Sprinkler Ah pues vaya puta mierda Hemos sido engañados Ey Otro Lucky Penny Y aquí hay otro ¿Ve? Mercano Pues nada Todo eso me ha dado el amigo Ala A morir Me ha bajado El rango Vale Me la he jugado un montón Porque me podría haber quitado vida Y eso no habría sido divertido Igual Tengo que dejar de hacer ciertas cosas Vamos a limpiar el piso entero Y a ver si conseguimos cargar El Monster Manual entero Contra Más que nada Para la pelea de la vez Y a su momento En verdad No sé para qué pelea Me viene mejor Supongo que sí Que para la bestia Porque para Dogma Voy bien Bueno vamos a darle El pavo este O sea si le vamos a dar Ya ves tú Esta es buena Horf No hay una wizard Ninguna buena La bola 8 Del tirón Justice Mejorada Justice mejorada Igual me ha suelto Una carta buena El amigo Un montón de llave O lo vamos a estar dando Aquí un rato Si se salen ayudantes Que no vuelan Se van a caer a lava Ya bueno Que la hacemos Pero si el Sprinkler Me está diciendo Que se muere con nada Pos paso ¿Sabes? Hostia buena 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 Uh Belzebub Bastante buena Belzebub Vale El problema es que Si tengo Belzebub Creo que Las moscas las convierto Directamente en aliadas Por lo cual No me voy a pillar El bonus de daño Pero da igual Porque O sea Los jinetes que me saquen Moscas va a ser Un despiporre eso O sea Que va a estar Va a estar cool La verdad Va a morir un rato Yo creo que si que podemos Cargar esto entero También por cierto Un par de transformaciones Buenas en el run Eh Oh Que dices Que dices Que he pillado La moscorda gorda Dios que Eh Y encima cuenta Como se va limpia Vaya broma De juego Vámonos Eh A donde vas Con el bichardo ese Y de aquí que sale Nada Pues ya hubiese estado bueno Esto no lo puedo usar ¿No? No Ojo Además es super tanky Ya ves Es que básicamente Me va a hacer el carrazo Bueno Aquí el De esto Que me da igual Me voy a guardar el libro Para usarlo Contra Es que no lo voy a usar Contra dogma Hay que tener mucho cuidado Con el brimstone Y ya está Vale Le está tirando el brimstone A Le ha tirado el brimstone A los bichos En vez de a mi Voy a tirar la moneda No por nada Es que eso está tirando Al colega Parece una gilipollez Pero no lo es Lol O sea He tirado la moneda No por nada Sino porque Ahora me dará Me dará una carga Cuando lo venza Entonces Hago bastante En verdad Le haría más daño Así No 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 Tampoco Como si no Me hiciese nada Me da igual Solo por la Siflite Es que Es absurdo Uy ¿Para dónde ha ido? Que raro La Siflite Literalmente Mejor ítem del juego Es que no tiene puto sentido Y encima La ira de dios Está viniendo Lo ha dicho The anger of god Is coming ¿Qué me ha dado? No me ha quedado claro Uno de los que me ha dado Igual me lo hago Sin que me toque Si me puedo hacer Ah mira Me ha dado un Bebé de los que paran También lágrimas Si me lo hago sin No Bueno a ver Esto si cuenta Como sin que me toque todavía Porque es el Es el holy mantle Vale Estas moscas No son mías No las puedo No las cojo Directamente para mí Dios La Siflite Vaya carro Ah que también persigue A la mierda O sea con Brinson Bueno Todo eso me habrá dado daño Supongo Y las mata A él también Igual está guay Mucha mosca Vale ya está Uno menos El punching man Ni sabe lo que está pasando Hombre me hace De cebo igual ¿Veis? Me está haciendo de cebo Ahora mismo Le tiré las bombas Muerte a él Por lo cual Mientras le tiré las bombas A él me da igual ¿Sabes? Porque yo aquí estoy Tranquilamente Lol Me curé Me curé No pasa nada Estamos bien chicos Bueno Si persigue Es al que no Súper random El amigo Vale También revienta El fuego Lo cual está bien Tiramos otra vez Monster manual A ver que me ha dado Robo baby Buena Ah vale Me había dado La moneda Cuando me la dan Cae directamente Encima mía Por la gravedad Es que he usado Sin querer La mierda esta Vale Ahora ya Si que estoy Más jodido Me lo he cargado No me lo he cargado No Tiene que morirse ya Tío Hostia Vale ya Por favor Dame moneda Me ha cargado Me ha cargado doble Y no me ha dado ninguna Vale pues Nada A spamear Tengo dos golpes Yo creo que no me lo hago No sé cuánto le carati Qué dices Qué dices Tío Demasiada vida Chaval Que creo que Ni le he bajado La mitad de la vida Todavía Porque me está Haciendo todavía El ataque No Y mira Donde ha caído La moneda Mira donde ha caído La puta moneda Tío Pues nada Voy a perder Tío Vale Ahora si le he bajado La mitad De la vida Vale 33% Puta mierda Random Tío De verdad No Ya estaba ya Tío Estaba ya Tío Estaba No